El hombre que piensa La vida, este milagro en el universo, empezó hace aproximadamente 4 mil millones de años Y nosotros, los hombres, solo existimos desde hace 200 mil años Sin embargo, hemos logrado trastornar este equilibrio tan esencial para la vida Escucha bien esta historia extraordinaria, que es la tuya Y luego decide lo que quieres hacer con ella Estas son las huellas de nuestros orígenes Al principio, nuestro planeta solo era un caos de fuego Un montón de polvo aglutinado parecido a muchos otros en el universo Sin embargo, aquí se originó un milagro La vida Amén 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 Hoy día esta vida, nuestra vida, es solo un eslabón de una cadena que une a innumerables seres vivos que se han sucedido unos a otros desde hace casi 4 mil millones de años. Hoy día los volcanes aún siguen esculpiendo nuestros paisajes. Nos permiten ver cómo era nuestra tierra al nacer, un magma de rocas que surgen de las profundidades y que se fijan, se agrietan, se hinchan o se extienden en capas finas antes de apagarse por un tiempo.